Fuentes cercanas a la familia del cantante Luis Miguel revelan una nueva versión de los hechos. Foto tomada de la web poco se sabe de la vida familiar del cantante mexicano Luis Miguel, más cuando se trata de su madre. 14. Recordemos que hace cinco semanas inició la serie biográfica Luis Miguel, y con ella más especulaciones y dudas sobre la desaparición de Marcela Basteri. 15. No obstante, aunque el intérprete de la incondicional ha dicho poco al respecto y se ha mantenido hermético por muchos años, esta semana la revista TV Notas afirmó que Basteri murió por ahogamiento tras consumir drogas en una fiesta. 15. De acuerdo con la publicación, que asegura haber hablado con un familiar de Arturo el Negro Durazo, jefe de la policía en los años 80, y quien tuvo contacto con el cantante y su familia, la mamá de Luis Miguel no desapareció, ni 16. Abandonó a sus hijos como se ha retratado en la producción de Netflix. De acuerdo a Publimetro, en agosto de 1986, Marcela acompañó a Luis Rey a una fiesta en San Jerónimo, CDMX, era un evento privado, de políticos, famosos y narcotraficantes. 16. El Negro Durazo estuvo presente porque aunque estaba en la cárcel, por el poder que aún tenía lo dejaban salir a ese tipo de reuniones importantes. 16. Ahí hubo de todo, drogas, alcohol, sexo a la vista de todos y todos con todos, este fue el curioso error en el capítulo 5 de Luis Miguel, la serie, según la supuesta fuente, Marcela, drogada y sumida en una depresión, se metió a la alberca, donde se ahogó, Marcela, sumida en su depresión, estaba muy drogada de marihuana y alcohol, y se metió a la alberca. 17. Estando en esta, ahí se quedó. 18. Se fue al fondo sin que nadie se percatara de que estaba inconsciente, hasta que se ahogó y murió, la fuente también aseguró que lo que se ha visto en la serie ha estado apegado a la realidad, lo que se ha visto en la serie de Netflix ha sido muy apegado a la realidad. 19. El Negro si fue presentado con Luis Rey. 19. El Negro si fue presentado con Luis Rey y Marcela por medio de Andrés García, y desde el primer momento en que el Negro vio a Marcela, quedó impactado con su belleza, se le hizo maravillosa. 19. Él tenía el poder y la manera de estar y salir con las mujeres más famosas del momento, ya fueran del medio artístico o de la más alta sociedad, como Olga Breskin, quien en ese momento era un boom, y también con Verónica Castro. 19. Las mujeres famosas eran sus trofeos, y las estaban encantadas por que era buen amante y muy esplendido. 19. Optima 20. El Negro si fue presentado con Luis Rey. 20. El Negro si fue presentado con Luis Rey. 20. El Negro si fue presentado con Luis Rey. 20. El Negro si fue presentado con Luis Rey. 20. El Negro si fue presentado con Luis Rey. 20. El Negro si fue presentado con Luis Rey. 20. El Negro si fue presentado con Luis Rey. 20. El Negro si fue presentado con Luis Rey. 20. El Negro si fue presentado con Luis Rey. ¡Suscríbete!